Lo más seguro es que nunca te haya tocado ir a la guerra, aún así cuando vas a ver películas puedes darte cuenta de muchas cosas que los directores incluyen para agregar drama, pero que claramente están mal. Claro, los espartanos no iban a la guerra vestidos solamente con capas y taparrabos y obviamente no existen los soldados solitarios que desmontan una ametralladora y corren por el campo de batalla matando soldados enemigos como si fuera Rambo. El cine bélico ha creado escenas de acción y combate realmente impactantes, películas como 300, Gladiador o Salvando al Soldado Ryan hicieron ver los actos horribles que dejan las guerras, pero ¿realmente fue así como sucedieron? Sí amigo curioso, es por eso que The Curiosos trae para ti los mitos de la guerra que crees gracias a las películas, algunos de estos datos estoy seguro que te sorprenderán, así que mira el video hasta el final. Bienvenidos amigos a este nuevo video de The Curiosos, ¡comenzamos! Hemos visto en películas como 300, El Rey Arturo, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey o la famosa película Troya, batallas con guerreros alineados que, cuando el general da la orden de atacar, ambos ejércitos se enfrentan en un combate cuerpo a cuerpo multitudinario. Pese a que en el cine son escenas realmente llenas de acción que hacen de los combates lo más épico de la película, lo cierto es que las batallas antiguas realmente eran aburridas, el éxito de los ejércitos de Macedonia o la antigua Roma se basaban en las alineaciones, cierto, pero no para combatir cuerpo a cuerpo, sino para crear un muro semejante a un tanque para provocar el ataque desde la retaguardia. Si a alguien se le ocurría hacer lo que se ve en las películas era un acto de muerte segura, además los soldados iban muy vestidos, sin lucir torso o piernas, ya que eran blancos fáciles, además es importante aclarar que casi ninguna espada se podía llevar a la espalda, ya que era difícil de desenvainar, y las flechas con fuego eran realmente raras utilizarlas, ya que el fuego no podía soportar la velocidad de la flecha. Alinearse en campo abierto y que cada bando haga estallar los mosquetes, los dos frentes atacan desde la distancia después de despedirse y desearse suerte, se atacan unos a otros con bayonetas y demás armas de fuego, esto lo hemos visto en películas como el último moicano y en varias producciones sobre la época de Napoleón, pero en realidad los mosquetes no empezaron a popularizarse hasta casi el final de la época napoleónica, debido al excesivo peso y la dificultad que tenía para ser cargado, no era tan popular como el arcabús, que era considerado arma de maniobra múltiple, de hecho solo los soldados más vigorosos e instruidos podían hacerse cargo de los mosquetes, las armaduras de los mosqueteros eran muy ligeras, además su uso no era habitual inicialmente debido al humo que desprendían, con su perfeccionamiento a finales del siglo XVII permitió un uso más masivo. El perdedor muere en combate dejando pocos sobrevivientes, el bando ganador tiene la fuerza suficiente para retirarse con mayor energía, esto lo hemos visto en el último samurái, gladiador, la serie juego de tronos, por mencionar algunos, la realidad es que tras acabar una batalla no todo el mundo muere, de hecho son muchos más los sobrevivientes que los que vemos en el cine, la batalla de Verdun en la primera guerra mundial, es considerada como la más larga y sangrienta de la historia, en ella participaron 2,4 millones de soldados, de los cuales hubo 976 mil bajas aproximadamente y unos 305 mil muertos, la cifra de víctimas llega al 40% de los participantes, y es que la mayoría realmente no mueren en combate, sino heridos de gravedad en los hospitales o sobre todo por enfermedad, las condiciones sanitarias suelen ser deplorables y las bajas suelen deberse a fiebres altas o neumonías fulminantes. Los soldados matan a sus enemigos hasta acabar con todos ellos, esto lo hemos visto en la mayoría de las películas de guerra, pero la realidad es otra, al contrario del cine, donde los soldados se matan los unos a los otros, dando igual la época y el país, lo cierto es que no todo el mundo es capaz de matar a una persona, de hecho, en la segunda guerra mundial, solo entre 15 y un 20% de los soldados se atrevió a disparar voluntariamente sobre el enemigo, el resto de los combatientes solo actuaba cuando realmente se veía obligado por órdenes superiores directas, así que durante las guerras, realmente los soldados no querían matar a nadie, realmente un ejército es eficaz cuando los que se alistan lo hacen voluntariamente, y tras unos ejercicios de deshumanización del enemigo, logran hacerlo más fácilmente, para lo cual no todo el mundo está preparado. En el cine, vemos que los rifles y ametralladoras son utilizadas como armas principales, dejando la artillería pesada casi como decorado del fondo de la imagen en la película, esto lo hemos visto en Salvando al Soldado Ryan, Caballo de Guerra y las series Hermanos de Sangre, En la realidad, curiosamente, la mayor parte de las muertes por armas de fuego, fueron más por la artillería que por rifles o ametralladoras. Como hemos visto, el llamado arte de la guerra no es tan emocionante y espectacular como se muestra en el cine, de hecho, los actos bélicos realmente mostraban que la estrategia era la clave para la victoria, más que el número de bajas. Las películas que relatan guerras y batallas no han mostrado fehacientemente los hechos en los que están basadas, pero, ¿que eso no te impida disfrutar de este género del cine? Deja en los comentarios el nombre de tu película favorita de este género. Hasta aquí el video de hoy, amigo curioso, y si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo, y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en otro video. Adiós.